La eterna juventud es uno de los sueños más preciados y antiguos de la humanidad, la cual ha inventado desde pastillas, cremas y cirugías para frenar el efecto de los años en nuestra apariencia y vitalidad. Pero nada aparenta poder lograr mantener esa imagen que teníamos en nuestra juventud. El tiempo, indudablemente, no se puede detener y el efecto de los años en nuestro cuerpo es innegable. Para todos, menos para Apsara Honsakula, la cual, luego de 49 años, continúa luciendo como joven. Hoy vamos a analizar el caso de la mujer que no envejece. Apsara Honsakula, en el 1965, con 18 años, fue la primera tailandesa en ganar el certamen de Miss Universo y ha vuelto a convertirse en la sensación de internet debido a su belleza que aparenta ser eterna. Pues teniendo 67 años de edad, continúa viéndose igual que a sus 18 años. Varios blogueros y medios explican que su impresionante aspecto físico es resultado de operaciones y cirugías plásticas, algo que la mujer niega rotundamente. Actualmente, Honsakula es propietaria de un spa y asegura que ha logrado permanecer bella gracias a un cuidado especial de la piel y su estricta dieta. Supuestamente, el único tratamiento artificial que utiliza es el alizamiento de su cabello. Tras haberse coronado, ella optó por salir de la escena pública y se concentró en sus negocios. Nuevamente, casi medio siglo después, salió a la luz gracias a una campaña publicitaria. Pero vamos a analizar las virales fotografías. Todas comparten un rasgo en común. El área de la piel de la mujer se ve un tanto borrosa y falta de poros, además de una falta de imperfecciones humanas, pero su cabello y ojos se ven enfocados. No importa qué mujer sea la que se encuentre en una fotografía, siempre se verán los poros o imperfecciones en las fotos, si estas no son retocadas. Y si la foto simplemente fuese borrosa, por un problema en el enfoque, estaría completamente borrosa y no solo la piel. Podemos ver un claro ejemplo de retoques en las siguientes fotos. Donde se ve claramente, como es una foto natural y una foto retocada. En las fotos retocadas, podemos ver la falta de poros en la piel, que crea un efecto borroso. Y en las fotos de la mujer, podemos ver el mismo efecto, dando pistas de su retoque fotográfico en Photoshop o en algún programa parecido. Si vemos, la mayoría de las fotos de ella, son posicionadas favorablemente para que su cara no luzca arrugas. Y aunque vemos fotos con ninguna arruga en el cuello, en otras fotos naturales, podemos ver sus arrugas y la piel de la cara decaída, como efecto del envejecimiento. Sin duda, se ve muy joven para su edad, pero no podemos ignorar los retoques fotográficos. Quizás, la eterna fuente de la juventud, que buscaba Juan Ponce de León, era simplemente Photoshop. Cuéntame tu opinión sobre este tema. ¿Crees que las fotos de ella son retocadas? ¿O crees que verdaderamente mantiene una apariencia joven? En la descripción del video, dejaré varias direcciones, donde puedes saber más del tema. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Te habló Himnos Morfeo.